Listo, aquí estamos con la ingeniera Edi Vidal del Departamento de Talento Humano del municipio. Ingeniera, se ha dispuesto que el personal administrativo, toda la gente venga también a dar su aporte, su granito de arena para darle el toque de limpieza que necesita el malicón, previa a lo que va a ser el Festival de Ballena, el vigésimo. A propósito, nuestros compañeros ya arrancaron desde Archidona, vienen en esa travesía del ciclismo. Esto sin duda tiene que ser una fiesta y tenemos que contribuir todos. Buenos días a la ciudadanía del Cantón Puerto López. Ha sido una iniciativa exactamente del señor alcalde para que, y junto con la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja, las unidades educativas, el Centro de Salud y los compañeros del municipio que de manera voluntaria han querido colaborar y se han unido a nosotros en esta minga porque lo más importante es tener limpia nuestra ciudad. Ingeniera, sin duda también el compromiso debe ser de todo. Vemos en unas áreas del malicón, por ejemplo, que ha habido un poco de descuido con los moradores, especialmente que tienen su área de malicón, que deberíamos cuidarlo. Entonces, es importante hacer la invitación a estos moradores para que mantengamos siempre limpio, al menos el área que nos corresponde. Yo creo que sí. Yo creo que todos los ciudadanos debemos hacer conciencia de que vivimos aquí en Puerto López y nosotros debemos dar una buena imagen a los turistas que nos visitan cada día en este cantón. Tenemos una belleza, una hermosa naturaleza y por ende, pues yo creo que es compromiso de todos. ¿Cuántos equipos se han armado? Comenzamos de la parte norte, avanzamos hasta el sur, entiendo. Tenemos 20 grupos, tenemos 200 estudiantes participando del GAC municipal, tenemos más de 60 compañeros administrativos y también se nos ha unido lo que es higiene, los departamentos, las direcciones de lo que es obras públicas, lo que es ordenamiento territorial. Y bueno, la dirección de talento humano, por disposición del señor alcalde, me delegó a coordinar esta amiga que esperemos que sea un éxito. No termina esta semana, continuamos la siguiente semana y creo que se debe hacer costumbre para todos. ¿Si llegamos hasta la parte sur, hasta la poza o será una parte? Estamos sectorizando desde aquí el Mandala hasta lo que es llegando ya donde está la construcción del muelle. Muchas gracias. Mientras esto ocurre, a esta hora están ya partiendo nuestros compañeros desde Archidona, con Restino al Puyo, deseándole lo mejor a ellos también que vienen haciendo esta campaña de promoción a lo largo de 6 provincias y 750 kilómetros de recorrido. Éxito para los compañeros, para el vicealcalde, porque también es el principal que está iniciando esta actividad. Mucho éxito para el vicealcalde, para los compañeros que de mucho corazón lo están haciendo de manera voluntaria, con sus propios recursos han decidido partir y hacer este recorrido. Y esperamos que lleguen con felicidad acá, con salud y que Diosito los bendiga. Y bueno, listo para esperarlo. Fuerza para ello, fuerza para ello. Muchas gracias, ingeniera. Desde acá, el Malicón Julio Surieta, con imágenes de Silvio Homero. Informo para ustedes, Tony Quijije.